Con los inicios de la piratería se oía en cualquier taberna y bahía Una leyenda nunca vista, una única y misteriosa pista Una leyenda o una realidad, fruto de la imaginación o la causalidad El sueño de un pobre cromatoso o el cuento del corsario más poderoso Nadie sabe cómo empezó, la duda despertó Rosando lo raro y lo real, despertando un gran potencial El tono de las ratas piratas con tapa de pura plata El manual de los corsarios para todo tipo de mercenarios El libro que cuenta una aventura con secretos en su media lectura Con trucos para los novatos y advertencias para los insensatos Un libro escrito por ratas, lleno de serenatas Con respuestas inmediatas, solo para piratas La persona que lo descubrió, fue el primero que sufrió Buscando respuestas prohibidas, marcando en el tomo sus heridas Nadie sabe quién fue el autor, el creador que creó tanto dolor Escrito con sangre y polvo amatista Y dando al lector el papel protagonista El tomo de las ratas piratas con tapa de pura plata El manual de los corsarios para todo tipo de mercenarios El libro que cuenta una aventura con secretos en su media lectura Con trucos para los novatos y advertencias para los insensatos Un libro escrito por ratas, lleno de serenatas Con respuestas inmediatas, solo para piratas Un miedo ilógico lo rodea Su misma presencia altera Carcomido por sus lados Con páginas de bordes afilados Ten mucho cuidado Te sentirás reflejado En esa obra maestra Con una incógnita siniestra El tomo de las ratas piratas con tapa de pura plata El manual de los corsarios para todo tipo de mercenarios El libro que cuenta una aventura con secretos en su media lectura Con trucos para los novatos Y advertencias para los insensatos Un libro escrito por ratas, lleno de serenatas Con respuestas inmediatas, solo para piratas Un libro escrito por ratas, lleno de serenatas